¡Muy buenas amigos! Amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque tenemos más noticias de Pokémon GO. Ya tenemos en Latinoamérica los servidores que están en prueba, ¿vale? Pero hay un país que ha sido seleccionado para iniciar esa avanzadilla sobre, bueno, pues toda Latinoamérica. Es Puerto Rico, Puerto Rico ya puede descargar Pokémon GO desde hace unas horas y ya puede, bueno, pues jugar tranquilamente sin ningún problema, ¿vale? El resto de países siguen en prueba, siguen haciendo pruebas, siguen, bueno, pues ultimando los últimos retoques para que vayan saliendo más países allí en aquella bonita región, ¿vale? Así que dicho esto, amigos, si sigue saliendo más información, ya sabéis que yo sigo informando de momento, Puerto Rico son los elegidos. Bueno, y el sur de Argentina, pero eso todavía anda flojeando un poquito con el tema del servidor. Así que no digo nada sobre esto porque andan flojeando, ¿vale? Se pueden descargar la aplicación y jugar, pero anda muy mal, ¿vale? Así que de momento eso lo dejamos apartado hasta que lo terminen de solucionar, ¿vale? Un saludito, like, 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 a suscribirse, nos vemos en la siguiente y ya sabéis que si salen alguna información más, yo estaré aquí para contártelo. Un saludito, ¡ale! ¡Adiós! I want the attraction when I'm at the club I want you to want me cause I want your love Baby I want the attraction when I'm at the club